No digan que esto acá no se comparte Después que te demos esta pieza de evaluarte La dosis de hardcore que partirá tu tráquea Te dejará tu oído derramado con hemorragia Se siente la magia y esto no se plagia Sonido abrupto como ébola contagia Más mentalizado que chumajero en carrera Si otaku nizan esquivamos la farrera Raperito que quiere la torta entera Nosotros con lo nuestro quemándolo en la hoguera Estamos de la cuna repartiendo la mierda De la que se vacila con mi gente enferma Tu cara la pintamos, no la vemos en la verma Modo prehistórico que sale de caverna El ámbito más trágico y el beat más horroroso Así nos gusta escribir explícito Las piernas están más altas y a fondo el pedal Lo tomamos en serio porque llegó la señal Viviendo esto como un puto medieval El verso etílico dándole un toque especial Agarro el micrófono y descanso alejado de amar Me salen más ideas para rapear Dejar la vara alta por tu falsa fama Armo el escenario que no es solo para mí Por ti y por él es que hoy día sigo aquí Nunca he pensado en singular ni solo por mí Si no se ríen todos no se ríen aquí Lo hago porque determinación vos no tenés Yo tiro otro tema y transpiro bajo de peso Siempre digo hasta el último disco No puedo salir del rap, falta otra alma No se te ocurra soltarla, voy a agarrarla Intenta ahogarme con Jack Daniel Nunca va a pasar que yo me envía que baile El apoyo de los reales son dosis de cristales Con el hechicero tengo un fin en que arde Papi y mi hermana grande parte el mate Y también por parte de madre Desde que nací que yo soy francés Tengo de una combinación letal de sangre No se te ocurra en el que no se ríen aquí ¡Suscríbete!